de la ciudad de Iradia Buenos días, mi estimado Pablo Uruguay Villalobos, buenos días a todo el auditorio de Iradia Noticias Morelos. Bueno, pues como lo hemos escuchado, el contexto en juego me lleva al terreno de la táctica y la estrategia. Siguen los cambios, movimientos en la cancha política electoral y por parte de los equipos, estos institutos que están haciendo sus movimientos. Pues en el caso de Morena, que creen que llevan carro completo, pues estarán totalmente equivocados al pensar y saber que se están jugando, por supuesto, esas titularidades en las diputaciones locales, las federales, etcétera. Pero lo reitero, no crean que tienen el triunfo ganado por traer esa playera bien puesta. Y también pues se ven ahí las negras y y por supuesto deficientes intenciones de don Cuau, el líder de la 4T aquí se supone, de la 4T y también de el equipo ejecutivo. Pero hay que tomar en cuenta, hay que considerar la opinión de el público asistente al estadio votaciones 20-24 en donde según lo que vemos, si olvídense de las estadísticas, en la plática del amigo con el hermano, con el pariente, no la tiene ganada el equipo de Morena. Y aquí tendrá que utilizar táctica y estrategia, por supuesto, el equipo contrario, mandando a sus mejores hombres, sus mejores mujeres, con las mejores propuestas, porque pues ya no podemos seguir viviendo de la patada aquí en el estado de Morelos. Todavía le le queda mucho tiempo a este reloj de juego político aquí en la entidad y vamos a ver si el equipo ciudadano saca raja de estas contiendas al interior de los partidos. Deseando la pasen de maravilla, se despide de ustedes Jorge Adalberto Vega.